Hola, bueno, seguimos con el consultorio de la doctora Elena. Tengo una pregunta que en realidad es muy interesante porque me preguntan ¿Cómo hago para que el ágave Victoria Reginae variegado no pierda su variegación? Bueno, no soy esparta en el ágave Victoria Reginae. Lo primero que hay que tener en cuenta es que realmente sea variegado, o sea, que sea una verdadera variegación. Si es variegado realmente, lo único que tengo que asegurarme es que tenga sol, porque las plantas variegadas necesitan iluminación. Si las pongo a la sombra, con poca iluminación, se les pierde el variegado. Eso por un lado. Pero, ¿por qué digo si es variegado verdadero? Porque hay muchas plantas que a veces uno compra y dice ¡Uy, esta está variegada! Y resulta que no, que es una cuestión de manejo, que le agregaron algún producto para que... Porque el amarillo también puede ser deficiencia de nitrógeno, puede ser deficiencia de magnesio, deficiencia de algún nutriente. Y nos puede parecer variegada, pero en realidad es una, digamos, o una deficiencia nutricional o alguna quimera, que es algo que aparece, que muta, que hoy está y mañana desaparece. Entonces, primero tener en cuenta eso, o sea, si es realmente variegada, con que tenga mucha iluminación, no va a perder la variegación. Si es una quimera o alguna otra estrategia productiva que, digamos, que tenga que ver con una deficiencia nutricional, probablemente va a desaparecer inmediatamente en cuanto tenga las condiciones óptimas. Bueno, espero que sirva mi respuesta. Nos vemos en la próxima consulta. Gracias.